¡Aplausos! Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Y mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Y sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Hoy, 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 mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía